La aplicación de la cirugía mínimamente invasiva endocrina cervical tiene unas indicaciones bien establecidas, dado que habitualmente son tumores pequeños, hiperfuncionantes y benignos, y por lo tanto podemos tener una limitación importante, una mejora de la estética importante y mejora en el postoperatorio. Lo que sí que existe el problema es de la implantación y esto probablemente se resolverá con la formación en la cirugía.